Son solo una pequeña representación de los miles de murcianos que han sido sometidos a algún tipo de trasplante de órganos. Operaciones que han servido para alargar y mejorar su calidad de vida. Silvia es un ejemplo de esto. Yo caí enferma a los 14 años con una glomerulonefritis. Estuve seis años y medio en diálisis y con 21 y medio me he trasplantado. Ha hecho ahora 18 años y muy bien. Una vez superada la intervención y algunas dificultades propias de una operación tan compleja, el trasplante supuso todo un cambio en su vida. Al principio es duro el trasplante, la operación, el posoperatorio más bien. Pero luego van pasando los meses y vas notando tu recuperación poco a poco. En tres o cuatro meses tienes fuerza y calidad de vida sobre todo. Puedes salir, entrar, irte de viaje, comer, cosas que no se pueden ver estando en diálisis y vuelves a sonreír. En nuestra comunidad ha crecido el número de donaciones en un 30% durante el año 2015. Algo que ha permitido que se realicen más de 366 trasplantes. Un aumento del 22% respecto al ejercicio anterior. 128 han sido trasplantes de medula ósea, 97 de córnea, 68 de riñón, 60 de hígado y 11 de corazón. Los profesionales siguen trabajando para mejorar estos números. La mejora va por implementar programas que mejoren la donación de órganos. En los últimos dos años se han puesto en tres hospitales de la región, en el Hospital Virgen de la Rizaca, en el Reina Sofía y en el Mame Meseguer, programas de donación en asistolia de parada cardíaca tipo 3, que se llama, que ha posibilitado y que ha sido uno de los factores que ha influido en este incremento de donación de trasplantes. La región de Murcia es la sexta comunidad con mayor número de donantes y el Hospital Universitario Virgen de la Rizaca, el centro que más trasplantes realiza. Algo que sin duda se debe al gran trabajo que realiza el equipo médico y a la solidaridad de los murcianos.